Buenas tardes, señor Presidente encargado, estimados colegas asambleístas. He escuchado atentamente la participación de todos y cada uno de ustedes. De verdad, nosotros no somos peritos en temas eléctricos, pero sí tenemos conocimientos plenos de los problemas críticos que atraviesa el país. Crean que los felicito a la mayoría porque se ve la predisposición por sacar este proyecto adelante. Pero también es importante decirles que siendo una oposición justa y exacta, el movimiento Construye jamás se opondrá a proyectos que beneficien a los ecuatorianos y exactamente a los que menos tienen, que son los que han sufrido las consecuencias de estos apagones y no han sido considerados en ese gran recuento que hacen las cámaras manifestando de que existen 600 millones de dólares de pérdidas por el fallido fluido eléctrico. Es importante reconocer que sólo quienes transitamos por los sectores populares conocemos los problemas críticos que atraviesa aquel que vende lagos en la esquina y que tiene un negocio pequeño donde hizo una inversión de mil dólares. El momento que se fue el fluido eléctrico que demora cuatro o cinco horas en retornar, ese producto, señores, ya se le dañó. ¿Quién responde por los pobres de los sectores populares? ¿Por qué privilegiar a los que más tienen? ¿Por qué no acordarse que aquel que madruga y vive en los sectores populares sale a defender el centavo porque a duras penas de eso puede vivir y sobrevivir? Hoy quiero tocar el corazón del presidente de la República. Nosotros no somos oposición por molestar, señor presidente, como usted alguna vez lo manifestó. Claro que vamos a apoyar proyectos como este, por supuesto, que construye y va a sumar. Mientras tanto y cuanto beneficien a todos los ecuatorianos, como la primera ley que aprobamos unánimemente, donde no sumó o construye. No estuvimos de acuerdo cuando se priorizaron a quienes tienen deudas inmensas y no se consideró a mis hermanos pobres de los sectores populares que están en la central de riesgo por 20, 30 y 40 dólares o a los campesinos que tienen deudas que van de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. Este problema crítico que estamos atravesando tiene sus consecuencias. Aquí hay varios médicos, uno de ellos me comentaba, ¿sabe la pérdida que tienen los consultorios médicos por estos famosos apagones cuando no funcionan las máquinas para las diálisis? Cuando no funcionan las máquinas para las operaciones. Aquí hay varios médicos. ¿Quién responde cuando se va la luz y alguien se queda atrapado en un ascensor? Alguien tiene que responder. No es fácil decirle a la ciudadanía. Señores, hoy comenzamos de cero. Pero ese hombre que quedó quebrado, ese hombre que se le dañaron los cárnicos porque se fue el fluido eléctrico, ¿quién responde por ellos? Señor presidente, a esa gente también hay que responderle. Claro que vamos a aprobar leyes como estas que beneficien a los ecuatorianos. Pero primero, señores, quienes ocasionaron todo esto porque el presidente saliente supo que esto se avecinaba. Cuando hicieron un cálculo aproximado para el mantenimiento de estas máquinas, se calculaba que se usaban más o menos 80 millones de dólares y hoy le estamos comprando energía a Colombia, la más cara del mundo. Ya llevamos gastado cerca de 300 millones de dólares. Solo pregunto, colegas asamblistas, ¿qué pasa si mañana Colombia no nos vende la energía? Estamos en manos de Dios, es verdad. Pero también hay que buscar los culpables, quienes ya conocían y sabían que estos problemas gravísimos no podían seguir tomando cuerpo. Por eso acudo, señor presidente, a usted, a tocarle su corazón, que también se preocupe por los pobres de la patria, a quienes también hay que indemnizarle, bríndele la oportunidad con préstamos blandos para que vuelvan a rehacer sus negocios. Por eso es importante, queridos colegas, que hayan funcionarios de territorios. Solamente así se van a enterar de los problemas existentes en cada uno de los sectores. Le pregunto al señor ministro de Energía Eléctrica si conocen los sectores populares, si conocen la Reinaldo Quiñones, Fundos del Triunfo, Sudá de Dios, la Carolina, Carolina Alta, los bajos, los tubos, los quemados, las pirámides, sectores populares donde la gente no vive, donde la gente sobrevive. Por eso es mi clamor, porque traigo la voz de cada uno de ellos para gritarles que hay hermanos que están muriéndose de hambre porque han perdido sus capitales. No solamente hay que acordarse de los que más tienen. Yo no soy perito en temas de fluidos eléctricos, pero luego voy a leer, dentro del corto tiempo que me quede, señor presidente, de un versado y perito en esta materia de sistemas eléctricos. Pero primero hay que reconocer los errores cometidos para que nunca más vuelvan presidentes nefastos como el que se fue, dejándonos como consecuencia. Treinta años hemos retrocedido. Estos casos de los apagones se vuelven a dar después de casi treinta años, señores. En pleno siglo XXI, en pleno siglo de la tecnología, todavía tendremos que alumbrarnos con vela. No nos alegremos porque hoy ha llovido. Ojalá Dios permita siga lloviendo. Pero ¿qué pasa si no llueve mañana? Hay muchas preguntas que no tienen respuesta, señor presidente. Hay muchas oportunidades de empresas en el país que pueden brindarnos este apoyo y este respaldo. Voy a leer un pequeño párrafo de quienes son peritos en sistemas eléctricos. Para analizar el proyecto de ley orgánica de competitividad energética, es imprescindible tener bien claro cuáles han sido las causas de la crisis que afrontamos, que es ley de sustento de este proyecto de ley. El plan maestro de electricidad del año 2018, más allá de ser perceptible, sí marcaba una hoja de ruta a seguir, teniendo como base las proyecciones de incremento de demanda eléctrica de los próximos años. Sin embargo, por flagrantes incumplimientos de las autoridades responsables en la educación de los proyectos, han dado al traste con la situación que tenemos actualmente. Estos dicen los versados en temas energéticos. Este plan exponía una expansión de la generación a través de proyectos que debieron sumarse al sistema eléctrico nacional y no lo hicieron, como la tercera turbina de termogás de Machala en el 2020. En el 2021 tenía que haber entrado Tuvache Pilatón. En el 2023 debieron haber entrado mil megavatios del ciclo combinado a gas natural. Y en el 2026 debe entrar a generar el proyecto Santiago. Al no cumplirse con esta planificación, estamos pagando bien cara las consecuencias de estos grandes problemas, señor presidente. Para terminar, le agradezco profundamente, presidente, esta oportunidad a todos ustedes, compañeros asambleístas, y hemos sido claros. Construye estará sumándonos a los grandes proyectos de ley que beneficien a los ecuatorianos. Si este proyecto de ley beneficia a los pobres en mi patria, allí estará Construye. ¡Viva Construye! ¡Viva la patria! Muchas gracias.